Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Seguramente que a usted el tema de la cocina se le da mejor que a mí, porque esto es complicado, ¿eh? Si yo creo que para estar en la cocina, para aprender a cocinar, hay que nacer. Hay que nacer por un lado y después hacerse por otro lado de la mano de grandes profesionales. Mire, hoy Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. En la sintonía de Onda Cero, en este programa, que es más de uno, hoy vamos a ofrecerles Talent Class. Y ustedes dirán, ¿Talent Class? ¿Qué es Talent Class? Bueno, pues Talent Class es un cocina online donde, miren, mejor, permítanme que les presente a Kiko Arias, que es uno de los socios de Talent Class, que seguramente les va a contar mejor que yo, qué es esto de Talent Class. Kiko, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Talent Class, ¿esto qué es? ¿Cuándo nace Talent Class? Bueno, Talent Class nace hace un año cuando dos amigos amantes de la cocina y de la tecnología nos pusimos más a la obra para juntar a los mejores chefs del mundo y que pudiesen impartir clases online de cocina para que pudieras verlas cuando quieras y donde quieras. Y después de mucho trabajo y de movernos bastante, hemos conseguido lanzar hace ya diez días la plataforma con tres de los mejores chefs de la historia, que son Albert Abría, Karma Ruscalleda, que es la mujer con más estrellas Michelin del mundo, y con el restaurante Disfrutar, que ahora mismo sea el nueve del mundo, pero bueno, esperamos que pronto sea el número uno. Y pronto tenemos nuevos cursos como Aitor del Cano, que va a hacer el curso de cocina de parrilla de pescado, y Daniela Soto Inés, que va a hacer el curso de cocina vanguardia mexicana. Kiko, voy a presentarte a Juan Martínez, que es el responsable de gulliberia.com, el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Yo quisiera... Buenos días, Kiko, y enhorabuena por este proyecto, que espero que os salga muy bien. Muchas gracias. Yo quisiera que nos contaras un poquito, algunas anécdotas de captación, por ejemplo, de los chefs que habéis tenido, y, en fin, un poquito todo el proceso este, que creo que debe ser muy interesante, ¿no? Sí, bueno, pues ha sido bastante divertido, porque ha habido una pelea constante con esto, ya que, bueno, nosotros somos, nos gusta mucho la gastronomía, pero no teníamos ningún acceso a todo ello. Fundamos hace tiempo una empresa de marketing digital, que se centraba en la gastronomía, y poco a poco nos fuimos acercando con una revista que lanzamos, Esquedas Michelin, y nos reuníamos con ellos, pero bueno, nosotros queríamos llegar mucho más allá y poder cerrar los contratos con gente como la que hemos cerrado, con Albert Adria, y para ello hemos tenido, pues, que presentarnos en sus restaurantes, estar en la puerta, esperarles a que salgan, Nacho por la puerta de delante, yo por la puerta de detrás, y no dábamos con la tecla, pues, no nos hacían caso, nos daban un email, bueno, escribirnos, ya os lo responderemos, y, bueno, poco a poco, fuimos convenciendo a algunas personas, como Xavi Roca o Bruno Teiza, que Bruno Teiza ha estado en la guía de los restaurantes durante más de diez años, y le convencimos para que se metiera en el proyecto, nosotros hacíamos la introducción, y luego, pues, Bruno movía sus hilos para convencer a estos chefs, y aún así no fue difícil, o sea, hemos hablado con decenas de los mejores del mundo, y no se convencieron, ahora ya es una realidad de la cual, bueno, estamos muy orgullosos, y ahora es mucho más fácil dar el paso, ya que esto es como un dominó, en el momento en que al ver al día que es una eminencia dentro de la gastronomía, dice que sí, que se apunta a formar a cualquiera que le guste la cocina, por poco que sepa, todos los demás van cayendo, ¿no? Este señor que han escuchado ustedes es Nacho Carrera, que no le hemos presentado, pero que lo hacemos ahora, y muchas gracias, Nacho, por atender también, al igual que Kiko, la llamada de la sintonía de Onda Cero. Están los dos en línea, y, oigo, pues, mucho mejor así, si no contesta uno, contesta el otro, ¿verdad, Kiko? ¿Verdad, Nacho? Es fantástico. Esta plataforma, esta plataforma, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona Tallin Class, la plataforma donde podemos aprender de los mejores chefs del mundo? Pues, bueno, de donde se pueden disfrutar de los cursos es en, como decías, en nuestra página web, nuestra plataforma, que es tallin-class.com, y, bueno, es una plataforma en la cual, además de clases grabadas, impartidas por los chefs que ya hemos mencionado, todas las semanas suceden cosas, hay charlas en directo con grandes chefs, cada semana de una temática diferente, nuestros alumnos tienen la posibilidad de poder interactuar y hablar con ellos, y no solamente eso, sino que hay clases particulares en directo de cocina, en la que un chef, que es Aurelio Morales, del restaurante Cebo, con una estrella Michelin, imparte clases, alumnos, y estos alumnos pueden ir cocinando la misma vez que ellos, y esto lo hacemos a través de videollamadas, y, bueno, está funcionando muy bien porque es casi tan real como aprender en directo y en vivo con un gran chef, ¿no?, cosa que es algo muy complicado al día de hoy, que cualquier persona quiera acceder a aprender cocina con una estrella Michelin es casi imposible, y nosotros le hemos hecho una realidad, y no solamente ellos, sino que, además, la hemos hecho accesible para cualquier persona. Yo quisiera, por ejemplo, Nacho. Sí, sí, soy yo. Ya, vamos a ver, cuéntanos un poquito cómo fue conseguir que Carmen Ruscallella fuera y esté con vosotros. ¿Fue muy difícil o qué? Pues, Carmen, la verdad es que es una mujer encantadora y muy atrevida a embarcarse a nuevos proyectos, pero no te voy a mentir, ha sido muy complicado para el lanzamiento que hemos hecho hace diez días. Hemos tardado como un año y medio y nos hemos llevado muchos, ¿no?, ha sido una carrera de ser muy constantes y perseverantes hasta poder embaucar en el proyecto a grandes y reconocidos chefs. pero no, no, respondiendo a tu pregunta no ha sido nada fácil, ha sido bastante complicado, pero bueno, al final con experiencia y rondeándonos de un buen equipo lo hemos podido conseguir. ¿Y de qué va de qué va a dar las clases, Carmen? ¿De qué? ¿De guisantes a la catalana o de pularda? El curso de Carmen Roscalleda en concreto es de cocina saludable, entonces, bueno, pues hacer recetas como un pollo a la catalana o arroz de pescadores, entre otros. Lo bueno de tal en clase es que nosotros no solamente te enseñamos a hacer recetas, sino que te contamos la vida del chef en un pequeño documental, hablamos sobre el producto, vamos a visitar a los productores de cada chef, en este caso que estamos hablando de Carmen, pues visitamos a su pescador, hablamos con la persona que, bueno, con la charcutería, o sea, está muy bien para que no solamente entiendas cómo se hace una receta, sino cómo llega esa persona con esa mente privilegiada a poder realizar esa gran receta y entiendes, gracias a nuestros cursos, que muchas veces empieza por el productor, empieza por el entorno en el que viven, y eso influye en la forma en la que cocinan, en la que piensan y toman decisiones. Ya, y a ver, Adrià, el hermano de Paranadría, como este chico, este chico ha tenido que ser muy difícil conseguirlo, ¿no? Sí, al final, pues lo de Albert ha sido consecuencia de un trabajo bien hecho, ¿no? Al final, cuando hablas de chefs de esta envergadura, pues tienes que ser muy profesional y hacer las cosas muy bien para que se quieran embarcar en un proyecto de estas dimensiones. Entonces, bueno, pues para nosotros ha sido una gran sorpresa y estamos súper orgullosos de que se haya podido o haya querido involucrarse en Talent Class. Y, bueno, esto simplemente es el inicio, o sea, los chefs que van a venir ahora están a la altura, incluso diría que pueden ser por encima a nivel internacional de lo que tenemos ahora, así que, ya te digo, como ha dicho antes mi socio Kiko, esto acaba de empezar, los inicios son los más difíciles, pero en cuanto ha empezado la rueda a girar va a ser mucho más sencillo, ¿no? ¿Y Albert Adrià de qué tema va a tocar? ¿De pastelería o va a tocar el tema de cocina? No, el curso magistral de Albert Adrià desde, él lo ha titulado Cocina con sentido, pero bueno, al final es una cocina muy creativa en la cual Albert enseña un poco la esencia de su cocina, que son, es cocinar con muy pocos ingredientes, con dos, tres ingredientes hace magia y, bueno, al final es un chef que desprende creatividad, como él dice un poco en la promo de su curso para la creatividad es un momento orgásmico, ¿no? Y si no está creando se aburre, entonces esto es un poco lo que transmite, ¿no? Cómo ser creativo y ser creativo no quiere decir que tengas que utilizar diez ingredientes, con dos puede ser muy creativo y esto lo pues, bueno, tenemos la suerte de que lo ha enseñado en Talent Class, ¿no? Tenemos una página web que es www.talent-medioclass.com Ahí ustedes van a ver por ejemplo unos cursos magistrales y unas clases prácticas. ¿Qué diferencia hay entre los cursos magistrales? Pues los cursos magistrales están grabados y ustedes lo pueden ver cuando quieran y las clases prácticas es cuando usted cocina a la vez amigo oyente con el chef en este caso que nos han contado bien nuestro amigo Kiko Arias que es Aurelio Morales chef del restaurante Gabo. Los cursos magistrales los pueden ver ustedes y las clases prácticas hacen su cocina a la vez que el señor que está el chef que está cocinando. Atención. ¿Cómo sabemos Kiko, Nacho, Nacho, Kiko si lo hemos hecho bien? ¿Cómo se evalúa por ejemplo el aprendiz a chef que está en Talent Class? Justamente este es un es un gran punto en el que creemos que hemos sido bastante derrubtivos y estamos innovando porque siempre nos encontramos con la barrera de aprender de forma presencial a cocinar no se parecía a la experiencia a aprender online. Entonces aquí lo que hemos hecho es que cuando el alumno está cocinando de forma final puede grabar un vídeo hacerse fotos de su receta del proceso de la elaboración de la receta después nos lo envían y un chef de nuestro equipo le envía al alumno un vídeo análisis de su receta comparando la receta que ha hecho el chef en su curso magistral con la receta del alumno y le da un poco pues un feedback constructivo de los puntos que ha hecho bien y los puntos que podría mejorar y cómo los podría mejorar de esta forma no solamente sigues un curso magistral sino que tienes esa interacción con un chef para poder ir mejorando paso a paso entonces al final lo que hemos conseguido es llevar la experiencia de cómo aprender cocina de toda la vida que hacen las grandes escuelas a un formato online muy cómodo en la cual la gente pueda aprender desde su casa cuando quiera como quiera y bueno está funcionando muy bien porque ya tenemos alumnos miles de alumnos por todo el mundo no solamente en España sino de hecho principalmente en Latinoamérica también ustedes amigos en talent-medioclass.com www.talent-medioclass.com pueden disfrutar de unas mentorías semanales mentorías semanales pues ya saben ustedes que es una mentoría sino que y bueno pues tiene usted un zoom por ejemplo con un chef y si no puede asistir a la mentoría en directo pues la disfruta posteriormente grabada tenéis planes planes de futuro muchísimos pero los planes de esta aplicación de esta página web ¿cuáles son? ¿en qué consisten estos planes especiales que tenéis? el plan básico y el plan premium Sí bueno pues el plan básico la diferencia entre ambos es que en el plan básico podrás acceder a todos los cursos grabar los cursos magistrales que es nuestro core y luego en el plan premium puedes acceder absolutamente a todo lo que se cree de aquí en adelante y a lo que hay ya que son las mentorías las clases prácticas los cursos magistrales los retos que hay semanalmente para que los alumnos compitan entre ellos y a final de año pues pueden ganar si es profesional ir a trabajar a una estrella Michelin si es aficionado puede ir a cenar con su pareja o con quien le dé la gana a un restaurante para poder ir motivando a todos los usuarios a aprender a cocinar que es en lo que nosotros estamos obsesionados y que se puede cocinar mejor y de una manera más saludable ¿no? cada uno tiene diferentes precios uno de ellos es 125 euros el plan básico y el otro es 149 el plan premium anualmente y durante el año pues ya podrás tener acceso a los nuevos cursos que se saquen de aquí en adelante Juan ¿alguna pregunta para nuestros amigos? para Kiko y para Nacho si yo quisiera hacerle una última pregunta que nos dice como todo esto me imagino que habrá alguien al frente de la asesoría gastronómica yo creo que si no voy mal informado creo que es Bruno Teiza ¿qué nos puedes contar de Bruno Teiza? Sí pues bueno Bruno Teiza decidió unirse al proyecto ya casi hace pues casi hace un año y la verdad es que ha sido un factor fundamental para que este proyecto pues pasara de ser una idea a una realidad pues ya no solo por sus conocimientos experiencia en el sector de la gastronomía asesoramiento en cuanto al plan educativo sino también por su red de contactos y lo que conoce toda la gastronomía o sea que estamos súper agradecidos de que haya decidido involucrarse en Talent Class y sí respondiendo a tu pregunta bueno pues estamos en una bueno muy bien encaminados y muy alineados con lo que demanda el mercado y lo que están queriendo aprender nuestros alumnos gracias en parte a un poco el conocimiento que él tiene de ya no solamente haber sido cocinero sino que él ha trabajado en televisión durante muchos años al final pues todo ese know-how nos lo está transmitiendo a Talent Class en el día a día Sí, pues yo recuerdo que él ha pasado por restaurantes como Aquelarre o el Café Oriente de Madrid ¿no? Y ha estado además entre los 50 mejores restaurantes cuando trabajaba con Juan María Aznaz Exacto él ha estado con Juan María durante mucho tiempo y de hecho él siempre me dice que ha sido como su mentor y bueno donde yo creo que llegó un poco a lo más alto de su carrera profesional fue cuando montó Vico con otros españoles en México y como bien has dicho tú pues estuvo más de 10 años en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo que se dice pronto es algo bastante complicado de conseguir y bueno y ahora tiene ahora hace una cocina que él llama Engachupa que es un mestizaje vasco mexicano Bueno pues ya lo saben ustedes www.talent-medioclass con dos s class.com Kiko Arias Nacho Carrera Enhorabuena amigos gracias y adelante con este proyecto Muchas gracias a vosotros Gracias Gracias Muchas gracias Nacho gracias Juan Martínez Wugiberia.com Gracias hasta mañana también Gracias Jorge Gracias Kiko Gracias Nacho Adiós a todos Adiós a todos Wugiberia.com el portal de viajes soci y gastronomía más antiguo de España hoy nos ha presentado un proyecto fantástico se llama Talent Class Wugiberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España Visítanos en www.gulliberia.com Onda Cero El 100 del sureste ¿Qué?